Yadira Carrillo impactó a sus admiradores luego de que apareciera en un reconocido programa de espectáculos pues suscitó la polémica de que podría volver a la televisión por la puerta grande. En 2007 Yadira Carrillo se alejó de la farándula tras protagonizar exitosas telenovelas como la otra, Amarte es mi pecado y barrera de amor. A sus 45 años, Yadira lleva una vida completamente alejada de los reflectores y se dedica a los negocios, incluso es dueña de varias tiendas de ropa y accesorios para niños bajo la marca Momentos by Yadira. Desde 2012 está felizmente casada con el abogado mexicano Juan Collado, y durante una entrevista realizada a principios de 2018, la actriz confesó que no estaba interesada en regresar a la pantalla chica, no sé en un futuro qué va a suceder, pero hoy por hoy no. Y me siento muy bien. Puedo manejar mi tiempo como yo quiera. Debido a lo anterior, fue una sorpresa para la audiencia ETV Azteca ver a Yadira Carrillo de Nueva Cuenta en uno de los programas más populares de la televisión mexicana. Aunque solo realizó una breve cápsula para Ventaneando, en la que compartió algunos tips para poner la mesa navideña y decorar en las fiestas decembrinas, suscitó la polémica de si estaría considerando regresar a la actuación, pero no en Televisa, sino en la empresa de la Jusco. De acuerdo con Alejandro Zúñiga, Yadira Carrillo es una de las actrices más talentosas de la televisión de nuestro país, por lo que valdría la pena verla de regreso en producciones de TV Azteca. Pese a que el youtuber destacó que tantos años alejada del mundo del espectáculo pudieron mermar su presencia escénica, destacó que bajo la dirección del fallecido productor Ernesto Alonso tuvo uno de los momentos más exitosos de su carrera, por lo que valdría la pena tenerla de regreso en el mundo de la actuación. ¿Qué parece? Con información de Alejandro Zúñiga, People en Español y Ventaneando Foto, Instagram, arroba yadira barra baja carrillo. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!